¡Bobo y Lío! ¡Bobo y Lío! ¡Bobo y Lío! ¿Qué fue lo que sucedió ayer en el Senado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el Senado, Julio? El senador Antonio Taveras acusó al senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, de ser un copión y que se roba los, así mismo, literalmente, los proyectos de ley. En este caso, el proyecto de ley de extinción de dominio. Escuchemos qué fue lo que dijo Antonio. Vamos a ver. Presidente, decirle al senador Antonio Taveras que él se equivocó. Que él está mintiendo al país. Y que ese proyecto de ley de extinción de dominio está aquí desde el año 2017. Se equivocó. Él se quiere abrogar un proyecto que no es de él. ¡Perfecto! Él trabajó mucho en ese proyecto. Y se lo reconocemos. Pero el proyecto está aquí desde el año 2017. Y él, con su equipo, hizo un gran trabajo, que es muy bueno, muy loable. Y luego, ¿qué se hizo? Que se fusionaron los proyectos. Eso es todo. Y reconocemos la labor que él hizo en ese momento. Y le digo a él que yo soy un legislador que me dedico a hacer mi trabajo. También se equivocó. Yo aquí no copio. Señor Taveras, usted se equivocó. Ok, ok, ok. Feli dijo que el hombre se equivocó. Y que ese proyecto de ley estaba cuando, desde antes que Antonio Taveras fuera senador. Pero mira, más allá de quién fue que él creó el proyecto, de quién fue que lo ideó, es a quién beneficia. Porque usted no está ahí para logros personales, sino para logros colectivos. Sí, pero vamos a ver que fue lo que dijo Antonio. Dice Antonio. Vamos a ver que fue lo que dijo. Yo veo que aquí se quiere un protagonismo individual. Sí. En vez de lo colectivo, a quién beneficia ese proyecto, a quién regula, a quién le impide que siga malversando fondos. Eso no es el punto. Porque usted lo que quiere es un logro personal. No, no, pero espérate. ¿Qué fue lo que provocó, perdón, qué fue lo que provocó la situación? Míralo aquí. Escuchemos, escuchemos la uno. Escuchemos. Que esas leyes no se fusionaron. Que usted quería estar en esa comisión. Y la única forma de estar en esa comisión era proponiendo otro proyecto de ley similar. ¡Ay, banda, oye! Y yo me opuse a eso. Usted está acostumbrado, senador, a tomar todos los proyectos de ley que perimen en este Senado y proponerlos sin siquiera cambiarle unas comas. ¡Ay, Dios! Todos los senadores estamos hartos de eso. Oye, ok, ok, ok. Ya ustedes, ya ustedes, hermano. Pero déjalo que hable, me está gustando. Déjalo que hable. Dejalo que hable. Uno es un hablador y el otro está harto del otro. Bueno, y además frente a algo como es el proyecto de ley que se quiere someter y a los que toca. Pero el asunto es que, Ventura, a propósito de lo que decías, es verdad que eso debe convocar a todos los legisladores y a todo el mundo. La ley de extinción de dominio para que devuelvan lo que te roban. En este país eso es verdad. Pero usted no puede robarse si es así, como ellos están diciendo, porque tengo que tener mis dudas. Eso es lo que ellos dicen. Con ellos. Si es así, usted no puede tampoco robarse la propiedad intelectual de alguien. Usted se suma y eso es bueno y es importante. Entonces, no es que vamos a poner... Ahora, lo malo es que la discusión esté limitada ahora a esto. Eso sí es malo frente a un proyecto tan importante que ha costado tanto. Bueno, si se robaran el nuevo código penal y lo aprobaran, yo estaría de acuerdo que se lo roben. Ok. En breve le voy a decir, la lista de los candidatos fue llevada a la embajada. ¿Qué pasa con eso? ¿Si es bien o es mal? El show salió para todos. Saliendo para todos este programa de televisión, el tuyo.